Vamos, vamos a pasar mucho tiempo y no vamos a saber qué fue lo que ustedes resolvieron con esa audiencia unilateral que hicieron. Y el plazo de la reposición son tres días. Usted sabe que se vence ese plazo y ya no vamos a poder resolver. Aquí se nos están vulnerando nuestros derechos como parte. No, usted sabe perfectamente que no es necesario eso. Y esa reserva es un chiste, la levantan solo para las audiencias. Nosotros necesitamos defendernos, nos tienen que dar el audio para poder defendernos. Pero ¿cuál es el motivo? De verdad, una reserva que levantan cuando se les da la gana no es el motivo.